Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más lindo que vas a ver hoy. Así siempre será. No hay duda, jefe. Sus ojos no han visto otro más bello que yo. Jamás. El 10 de la televisión. Ay, papá. ¿Oye ahí? Sí, la luz. Está bello, jefe, está bello. ¿Usted, jefe? Está bonito, jefe. Nada más le falta el color del pelo. ¡Oh! 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 ¡Qué pasada! ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Por qué no les puede dar confianza? ¿A los pobres no les puede dar confianza? ¿Eh? Pues sí que... ¡Mire! Pues sí que... Jefe, según lo vi que se paró ahí con ese cuadro, me acordé de Bill Clinton. ¡Eh! ¡Ah! ¡Wow! Solamente usted, Obama y Clinton, tienen ese cuadro. ¡Eh! ¡Eh! Por lo menos lo compensa. ¡Eh! ¡Eh! No hay cosa más grande que darle confianza a un pobre. ¡Eso es verdad! ¡Eh! Usted le da confianza a un pobre y al poco rato lo está tratando de tú. ¡Eh! 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 ¡Dame lo mío! ¡Dame lo mío! ¡Eh! Y está metido en su casa. ¡Dique, qué es lo que es! ¡Dique, qué es lo que es! ¡Dique, qué es lo que es! Yo nunca he podido entender qué es lo que es. ¡Dique, qué es lo que es, Carlos! ¡Eh! ¡Monta, Carlos, monta! Nos da tu vulgaridad de aquí. ¡Ah! ¡Ay, Bobo! ¡Ay, Bobo! ¿Sabes qué? A propósito, una influencer cubana, una influencer cubana, Rosely Yane, ella le estaba acabando con la crítica, incluso yo escribí algo de eso en Instagram, pero yo hice un análisis fue de lingüístico, un análisis lingüístico respondiéndole, y ella habla de que los dominicanos son analfabetos y habla también de que le dijeron peluche y ella se ofendió, porque le dijeron peluche, que aquí es una palabra normal. ¿Cuál es lo que pueden decir que el camarón no de aquí? Si el peluche de aquí, ¿por qué no se ofende? Ajá, entonces, ¿qué resulta? Eso que empleó el joven, seguro en algún hotel de esos donde ella va a buscar Sankin' Pankin'. ¿Dónde están los Sankin' Pankin'? Ahí ella oyó esa frase, pero eso es una jerga, lo que son los modismos lingüísticos, la jerga, la jerigónza, esos son del imaginario popular. El diccionario de la Real Academia, incluso, trae mucho modismo dominicano, palabras que solo se conocen aquí y que se dicen aquí. Y cada país tiene su modismo y su jerga, que por lo regular pertenecen al vulgo. Fíjalo que es el vulgo, ¿verdad? No, 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 no. ¡Qué barbaridad! ¡A la plebe! ¿Eh? ¡A la plebe! No es la plebe per se. No. El vulgo es esa parte común del pueblo, el pueblo común. ¿Lo vulgaron? El pueblo llano. Sí. ¿Entiendes? Entonces, a ella le estaban acabando porque ella de verdad se dele un buen y fue muy grosera e insolente hablando de nosotros. Esa tipa, peor es el panel, porque el panel es peor. Es más ignorante que ella, incluso el panel que la entrevistó. Pero, imagínense ustedes, el caso es que hay un DJ que se llama, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Eh? DJ Sammy. DJ Sammy. ¿Eh? ¿Usted sabe que el bajo mundo, ese bajo fondo de la música urbana se planean todos esos chismes y todos esos shows porque tiene el caso de sonar todos los días? Sí. Pues, no sé si es el caso de Sammy. Bueno, él está denunciando que lo está amenazando de muerte. Ah, caray. Pero él ven a denunciarlo en los medios, en sus redes. ¿Debió ir a la fiscalía? Sí. ¿Eh? Él debía ir a la fiscalía. Sí. No por las redes. Y que, ¿qué secreto? ¿El secreto es este? Sí. ¿Secreto del biberón? El famoso biberón. Venga, hay gente que se llama biberón, imagínate. Tremendo. Entonces, biberón, y que lo está amenazando de muerte. Nada. ¿Y un hombre que es diez veces más fuerte que el biberón? El biberón que ocupé. ¿Eh? ¿Y aún así te metimos miedo? Exultado. Dios, carajo. Pero son de las cosas del medio, frandulero. Pero, tú sabes que a mí me gusta la política. No, no, no. Y esto no es política. No. Porque aquí quieren politizar todo. Pero, yo quisiera que alguien me diga la diferencia, la diferencia entre que un partido mande su rulita de candidatos para que la embajada lo depure. La procuraduría, la DEA y todo el mundo lo depure. Y pedirle a la embajada que se meta en las elecciones. Lo que están criticando ahora el listado del PRM que se lo mandó a la embajada americana son los mismos que amanecen en la embajada americana rogándole para que intervenga en el proceso electoral. Y estos analistas políticos no lo recuerdan ninguno. ¿Y quién es que le vive rogando a la embajada americana, a la OEA, a la ONU y a todos los organismos vivos y por haber en el mundo? Pues que vengan de aquí a observar las elecciones. A meterse con las elecciones. A intervenirlas. Y que traigan observadores. ¿Son los mismos que están criticando ahora? O sea, eso es algo como una hipocresía política. La hipocresía política. Si hay intervención, si se está pidiendo intervención allá, también se está pidiendo intervención peor, una intervención peor, que se trata de elecciones. ¿Pueden entender? Yo ni voy a hablar de eso. ¿Sabes? Yo no soy político. Después van a decir que eso es política. Es sencillamente estableciendo diferencias. O similitudes. ¿Verdad? Vamos a la pausa a ver. Sí, señor. En breve volvemos con la licenciada Perla Abreu. Ahí sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!